La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. En la vida cristiana debemos asumir el encuentro con nuestros hermanos. En algunas oportunidades tenemos dificultades, problemas, pero debemos, guiados también por la Palabra de Dios, buscar caminos que podamos construir, caminos de convivencia pacífica, cordial, para mostrar realmente una iglesia, una asamblea que ama a Dios, donde sus hermanos también se aman. El Evangelio de este día es de San Mateo, capítulo 18, versículos 15 al 20, que nos habla de la corrección fraterna. Jesús le recuerda a sus discípulos cómo hacer una corrección para ayudarnos mutuamente entre hermanos. Debemos reconocer que todos nos equivocamos, que no somos perfectos y que tampoco somos jueces para señalar, para hacer daño a otras personas. Pero Jesús nos da algunas recomendaciones que nos indican el camino para ayudarnos mutuamente. Primero, nos dice Jesús en el Evangelio, llámalo a solas, le corriges. Si no hace caso, llama a dos o tres testigos. Si no hace caso, díselo a la comunidad para que podamos corregirlo entre hermanos. Y Jesús así nos invita a vivir la misericordia de la corrección. Jesús también es fuerte en su llamado a la corrección. Si no hace caso, apártate de él. Es una invitación de Jesús firme a la conversión ante los pecados, ante los errores que hemos cometido. Este llamado de Jesús es para todos. A la conversión, a que podamos corregirnos y amarnos como hermanos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Todo lo que desates en la tierra quedará desatado para el reino de los cielos. Así Jesús nos invita a buscar desde ya el encuentro y la reconciliación entre los hermanos. No esperemos el juicio en el cielo para que demos cuentas a Dios de lo que hemos hecho mal. Desde ahora emprendamos un camino de reconciliación, de paz, de encuentro entre hermanos. Pero una base de toda esta corrección fraterna y de arreglar nuestros acuerdos y nuestros encuentros con los hermanos es la oración. También invita a Jesús en el Evangelio a sus discípulos a permanecer en oración. Y asegura Jesús que si dos de ustedes se ponen de acuerdo, dice el Evangelio, para pedir al Padre Celestial por una necesidad, se les concederá. Pues bien, la oración es la base también de la vida cristiana. Nos anima a todos a crear un ambiente de concordia, de encuentro, de paz entre hermanos. Haciendo una corrección fraterna que nos ayuda a todos a crecer. Jesús nos lo dice en el Evangelio. Donde dos o tres se reúnan en mi nombre, ahí yo estoy con ustedes. Que Dios nos bendiga.